Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de PIT y Mencina y también de esta plataforma. Señores, uno muchas veces se ve involucrado en cierto conflicto. Porque uno como ser humano ve las cosas tal y como deben ser. ¿Por qué digo esto? Yo vengo de un mundo de sufrimiento, de trabajo, de padecimiento, de justicia. Sufrir mucho, padecir mucho. Y eso tal vez es una de las cosas que todo el tiempo me han conllevado a ser como yo soy. Estaba escuchando el consejo de Isaías, mi amigo y hermano de Isaías. Por un lado, puede hacerle que sea así como es Isaías. Isaías, pero por el otro lado no estoy de acuerdo con él porque yo estoy empapado de todas las cosas tal y como son. Isaías, hay personas que tú no sabes cuáles son sus cualidades. Y hasta dónde llega su corazón de tan negro que lo tiene. Así que por más que tú estés aconsejando, no pierdas tu tiempo que se devalde. El que tiene maldad, la desarrolla como quiera. Entonces, hay muchas cosas que muchas veces uno le ha hablado, uno le ha permitido. Y hay otras que uno también se ve en la obligación de tener que responderla como ser humano, como hombre. ¿Por qué razón? Porque palabras traen contentas. Está bien, te lo está aconsejando, todas las cosas no están bien. Pero tú tienes mucho tiempo conociendo a mamí, desde la prisión. ¿Cuándo tú has visto que la relación mía y Alberto ha sido más allá de una mitad sana como ser humano? Entonces, tú no puedes pretender que yo me puedo quedar callado cuando ese caballero está diciendo que yo fui mujer de Alberto o que yo fui marido de Alberto. Y cuándo sucedió eso, o cuándo sucedió eso, o cuándo es de los reclusos que tienen tanto tiempo conociéndome a mí, me han visto en una pagamandería así. Mira, yo voy a poner este pedacito para continuar. También allá estaba Pití Mecina, estaba en ese tiempo, que justamente cuando Pití Mecina vio que yo llegué por Pití Mecina, yo me salvé porque me llevaba una manada agarrao. Uno es para acá que va, el otro no es para allá que va, había un bugarrón llamado Frank Madera, que ese me tenía ya secuestrado. Yo un menorcito con 17 años, para 18, los cabellitos enrolitos y del todo, ya me tenían como carne fresca. Cuando Pití Mecina vio que yo iba pasando en el coro, él goció de adentro, lo tenían aislado adelante, frente al comedor. Él goció, bueno, el menor, ese menor es de nosotros. Y me frenan porque Pití Mecina lo tenían aislado, pero era un control, un duro entre los tígueres. ¿Su respeto? Sí, no, su respeto, su respeto. Desde ahí Pití controlaba todo, desde ahí abajo. Ok. Y cuando Pití me vio, yo le dije que me mandaban para 26, mandaban a buscar a Santí. Estoy hablando de eso, poniendo, ese muchacho Blas es un siervo de Dios, es un siervo de Patul. Porque en verdad es el trabajo que todo el tiempo me ha gustado hacer. Defender al que no se puede defender. Y si un, por ejemplo, Dios me dio la oportunidad de yo tener en este canal, y una persona se acerca a mí, y quiere reclamar su derecho, y yo estoy viendo que el derecho que está reclamando es justo. Bueno, pues yo, como ser humano, como persona, le hago la entrevista, y también emito mis comentarios. ¿Por qué razón? Porque si yo me dio la oportunidad de tener en este canal, y alguien estaba sallado, o está siendo maltratado, y yo puedo defender y yo lo defiendo, por encima de todas las cosas. Porque esos son mis principios. Por referente a lo que pasa en Jiria del Caribe, porque hay atropello, pero mucho atropello. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir que no, que me están usando. No, a mí nadie me está usando. Son un sinnúmero de padres, madres, de familias, gente honrada, ancianos, cristianos, que están reclamando su derecho a viva voz. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de dos personas. No estamos hablando de personas delincuentes. Porque tal vez entre ellos hayan algunos, que hayan delinquidos, pero todas esas personas mayores que están ahí, todos esos cristianos, son siervas de Dios, ellos no son delincuentes, ellos hay que defenderlos. Y yo todo el tiempo los voy a defender por encima de todas las cosas. Esos son mis principios. De ya justicia, no tengo temor de eso. Ahora, yo que no voy a aceptar que alguien, yo estoy consciente que esté comprometido, me venga a decir que a mí, me venga a entrevistar o a interrogar, porque yo no soy un pendejo. ¿Usted me entiende? Con referencia a la gente de Fibra Caribe, todo el tiempo me han llamado y todo el tiempo están conmigo. Y todo el tiempo está dispuesto a ir donde quiera que tenga que ir. Y van a ir conmigo. Tanto el de la Junta de Vecinos, el presidente de la Junta de Vecinos, como la comunidad entera que está reclamando. Todo el tiempo me han llamado y todo el tiempo me han respaldado. Y todo el tiempo me han apoyado. Entonces, con referencia a lo de Daniel Méndez, tenemos que comprender algo. Es un personaje de derechos humanos. Y si él no quiere continuar con una relación que está consciente de que está desviada y se ha expresado de la manera que se ha expresado, por la razón de que se ha expresado, por esa razón no puede ser criticado. Ni tampoco puede ser perseguido. Porque él se está identificando como un defensor de los derechos humanos, tal y como debe ser. ¿Qué onda están ellos? Están ellos ahí. ¿Y quién ha dicho que yo no mando a respaldo? Todo el tiempo mando a respaldo. Por las redes, me llaman moralmente, hablan conmigo por teléfono, estamos dispuestos a donde tú vayas. Claro que sí. Porque son personas serias, son personas ahorradas. No estamos hablando de personas delincuentes y tampoco estamos utilizando mi canal, como tú hay quizá ahí, como muchas veces quiero decir ciertas personas. ¿Me entiendes? Y si lo están haciendo, lo están haciendo con el propósito de defender sus derechos, no deben ir a presentarse como que son héroes. Es porque esa no es la idea. Entonces, en un sinnúmero de cosas y de palabras, yo tengo que responderlas porque están dichas. Y si están dichas, hay que responderlas. Y yo les respondo a otro que me tire. Y porque yo les respondo a una persona, eso no significa que yo no te he dado ejemplo. Es que yo no tengo que darme callado a nadie que te hablan en contra de mí. ¿Por qué? Ah, porque yo les respondo a otro que me tire. Eso es que yo tengo que darme callado. Yo creo que yo en cualquier momento pueda ser que también entrevista a Gutimba. Porque yo oí que también estaban hablando de Gutimba me sacó de que a planazo. Yo no quise decir nada porque yo tenía hasta sueño cuando grabé el otro video. Pero ¿cuándo fue que Gutimba me cayó a planazo? Son de las cosas que hay que hablarlas. Otra cosa es, yo nunca salí de la tierra, yo siempre entraba para la tierra. Yo siempre estaba ahí. Entonces, por esa razón, yo creo que en cualquier momento hay posibilidades que yo también entrevista a Gutimba para hacer una cuanta pregunta a Gutimba a ver si las cosas fueron así o cómo fueron que sucedieron las cosas. Entonces, a eso es que yo me abrazo. Y por eso yo soy así como yo soy. Mi canal está creado mientras lo permita Dios para entrevistar a cualquier persona que va a reclamar su derecho legítimamente. Ahora, yo no entrevisto a una persona que yo esté consciente de que no tenga razón, de que yo esté consciente de que no esté reclamando algo justo. Pero si una persona está reclamando su derecho legítimamente, ¿por qué ahora solo se puede entrevistar? ¿O acaso los demás canales no entrevistan también? ¿Acaso no hay más canales por ahí que también defienden los derechos de los demás? Claro. ¿Y le ha puesto denuncia? No. Entonces, yo considero de que las cosas hay que veras tal y como son. Muchas veces hay que reclamar el derecho de los demás. Y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos y lo hacemos de buena voluntad. Lo hacemos de buena gana. porque estamos viendo que estamos reclamando un derecho de alguien que está siendo afligida, que está siendo maltratada. Si por eso yo tengo que coger 30 años y yo coger hasta 100. Por decir la verdad y defender hay débil. O sea, son mi ideales. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso de esa manera. Yo actúo de esa manera. No es que fulano está el vino y diga que me está usando. A mí nadie me está usando. Vamos a ver las cosas cómo son. Por eso cuando yo voy a hablar yo hablo con base, hablo con fundamento. Porque yo sé lo que hablo. Yo no sé de los que vienen y se sientan aquí y van a... No, yo sé lo que hablo y yo lo hablo bien porque yo sé lo que estoy hablando. Por eso cuando cuento una historia trata de contarla bien y si me equivoco con algo, rectifico. Me equivoqué en esto. Esa es la idea y por eso estamos trabajando. Por eso estamos luchando. Porque yo fui un hombre maltratado. Yo fui un hombre sufrido y todo el tiempo voy a defender al que es maltratado y también es sufrido. Es cuanto. Muchas bendiciones para todos ustedes. Esperando que sigan suscribiendo a mi canal y sigan comentando y para adelante que Dios nos da la fuerza y Dios está con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!